¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video de Dragon City. En esta ocasión les traigo la guía completa paso a paso de la Isla 5 de Mayo. Pero vean esa chulada de isla que están viendo por acá, está muy genial el diseño de la isla la verdad. Y además lo que más me encanta de esta Isla 5 de Mayo, no solo por sus recompensas geniales de este evento, sino la música de fondo, escuchen. Está muy genial la verdad, la música de fondo que le pusieron a esta Isla 5 de Mayo. Obviamente van a tener en este video la mejor ruta para llegar a conseguir los dragones de este evento hasta la parte final que sería... Tenemos dos dragones nuevos, bueno, tenemos tres dragones nuevos en este evento. El dragoncito piñata, que es uno nuevo, que se va a poder conseguir en este evento. El dragoncito fiesta, que sería este último que tenemos por acá. Ya este último dragón obviamente es muy complicado, es solo invirtiendo dinero. Y tenemos lo que sería un dragoncito que están dando orbes por si queremos conseguir, no sé, solo 10. Y aprovechar después cuando salga un evento de invocación, poner 90 comodín. Es una sugerencia mía que se llama el dragoncito alebrije, que lo tenemos por acá al principio, las primeras orbes que están dando. La verdad es una recomendación mía que solo consigas lo que serían 10 orbes y después cuando salga un evento de invocación, pongas 90 comodín e invoques lo que sería el dragoncito alebrije, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con la guía rápidamente. Ya saben chicos, dejar un suculento like, compartir y suscribirse. No les cuesta absolutamente nada si están al tanto de todo el arsenal con Dragon City. Y me ayudan a mí bastante, obviamente, para que el canal siga creciendo. Entonces, Isla 5 de Mayo, del lunes 4 de Mayo al lunes 11 de Mayo, duración una semanita, obviamente, dicho evento. Los puntos iniciales son 150, los puntos por recolecta son 600 monedas cada 8 horas. Y no cada 8 horas que tú quieras, sino que aquí en pantalla estás viendo las 3 diferentes recolectas de tu correspondiente país. Joker, no entiendo esto de las recolectas, ¿me explicas? Pues claro que sí, Papu, te lo explico. Por ejemplo, en mi país, yo soy de Nicaragua. Como estás viendo en mi país de Nicaragua, las recolectas son a las 4 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 8 de la noche. Eso quiere decir que tengo un laxo de 7 horas 59 minutos para hacer mi primera recolecta. No en sí tienen que entrar sí o sí a la hora que van en pantalla de su país. No, sino que tienen ese laxo, o sea, desde las 4 de la mañana, por ejemplo, hasta las 11.59. Son 7 horas 59 minutos para hacer mi primera recolecta. Eso quiere decir que puedo entrar a las 7, a las 10, a las 9 de la mañana. Pero muy importante no perderse ninguna recolecta porque no son acumulativas. La segunda recolecta obviamente comienza a las 12 del mediodía y terminaría lo que sería a las 7.59 de la tarde o de la noche, como quieran decirle. Entonces puedo entrar a las 3, puedo entrar a las 5, puedo entrar a las 7, pero no perderse la recolecta. Y la última recolecta es desde las 8 de la noche a las 3.59 de la madrugada. Entonces puedo entrar a las 9, puedo entrar a las 11, puedo entrar a las 12 de la medianoche para hacer mis recolectas. Así que no es en sí que tienen que entrar sí o sí a la hora que ven en pantalla porque muchos tenían ese pendiente, ¿ok? Y en total de monedas que nosotros vamos a conseguir de este evento son 12.750 moneditas. Aparte, en el Cine Dragón están dando lo que serían moneditas extras. Y por aquí tenemos algunos golpes que posiblemente nos pueden tocar. Esencias por acá de Truex, nos pueden tocar lo que serían tokens. Más esencias, más token. Tenemos fichas por acá. Tenemos 105 moneditas tablero. Tenemos comida, tenemos mucha comida, la verdad sí tenemos muy buena suerte. Tenemos lo que sería orbes comodín. Tenemos lo que sería gemas y gemas, nada más la verdad. Están dando orbes del nuevo dragoncito. Este que va a salir un evento progresivo que próximamente van a tener un video, obviamente, en el canal. ¿Qué más tenemos por acá? Están dando lo que sería 1050 moneditas también por acá del evento. Están dando lo que sería orbes. Son pocas, la verdad, pero nos puede servir bastante para el evento de invocación. Entonces vamos directamente a pasar a la mejor ruta de lo que sería el evento 5 de mayo. Voy a esperar que termine de pasar todo esto por acá. Isla de 5 de mayo, saltamos esto por acá. Primero que nada, Joker, ¿hasta dónde nosotros vamos a poder llegar con las monedas de nuestras recolectas? Nosotros vamos a llegar con las monedas de nuestras recolectas hasta el dragoncito Zamba. ¿Ok? Hasta el dragoncito Zamba vamos a poder llegar nosotros, tanto como haciendo todas las recolectas, haciendo el torneo que está actualmente. Sí, que hay un torneo donde hay monedas sectras y además, viendo algunas tandas del cine dragón, vamos a poder llegar hasta el dragoncito Zamba. Entonces, Joker, ¿qué tengo que hacer para llegar hasta el dragoncito Felicidad? ¿O para el nuevo dragoncito a fiesta? Pues lo que tienes que hacer básicamente es irte aquí a la tienda y comprarte moneditas sectras, papu. Es lo malo, la verdad, de este evento. Pero bueno, pues aquí en pantalla están viendo la ruta. Obviamente, créditos al crack de cracks Eduardo Guinness que ha hecho la ruta. Obviamente, tienen que seguir la ruta azul para ir avanzando en la mejor ruta. Obviamente, ahí están. Ir avanzando. Muy importante, las garritas. No tienen, o sea, sale el costo de 500, pero ustedes deben realizar los combates dentro de la garrita, esperar el cierto tiempo y después conseguir lo que sigue el dragón. ¿Ok? O sea, básicamente no deben pagar monedas en la garrita, sino que deben esperar el tiempo. Por eso desde ahorita te digo que vayas avanzando ya en el evento, porque las garritas requieren tiempo de espera para los combates y no debes hacerlo, perdón, en el último día o si no te va a obligar a gastar gemas. ¿Ok? Porque a veces el tiempo es de dos horas y media. ¿Ok? Por cada combate. Entonces, ¿por qué están viendo lo que sería la ruta? En la ruta, obviamente, vamos a ir pues consiguiendo algunos golpes, que los golpes obviamente nos van a servir, que más adelante les voy a explicar eso de los golpes, ¿ok? Porque ahorita les voy a ir explicando la mejor ruta. Además, en la rutita vamos a encontrar algunas orbes por ahí. Sí, vamos a encontrar la obtención de algunas orbes. Perfecto. Seguimos avanzando en la ruta, obviamente. Por ahí vamos a conseguir lo que sería. ¿Dónde está el dragón? ¿Dónde está? Aquí está. Por aquí vamos a conseguir el dragóncito matón. Perfecto. Seguimos avanzando. Vamos a poder conseguir muchos golpes aquí. Estos son golpes. Golpea la piñata y mira la recompensa que cae. Ahí está. Estos son golpes. Perfecto. Perfecto. Nosotros seguimos avanzando por acá en la mejor ruta. Ahí está. Muy bien. Vamos a conseguir llavecitas del evento rescate al dragón. Ahí está. Perfecto. Y nosotros vamos a llegar hasta aquí o un poquito más, unos dos o tres pasitos más del dragóncito zamba. Nosotros vamos a llegar. Ok. Y para las personas que son fight to win, que pagan para seguir avanzando en el evento, pues obviamente también hay ruta. Seguir la ruta roja, obviamente, para llegar a conseguir lo que sería el dragoncito felicidad. Aquí está lo que sea el dragoncito felicidad, que la verdad tiene un buen diseño. Ya lo han dado bastantes veces en eventos anteriores. También ha salido un evento de cruces, si no me equivoco. Entonces ir avanzando por la ruta roja, por si van a meterle dinero al juego, para conseguir el último dragón, que sería el dragoncito fiesta. Que la verdad, pues, este es el dragoncito nuevo. Creí que era otro, la verdad, pero bueno, ando confundido. Que por ahí tiene el cactus, que por ahí tiene su collar de chilito. Está muy genial el diseño. La verdad me encanta bastante Dragon City. Y por aquí tenemos lo que sería golpes. Tenemos por 10, por 5. Tenemos cofres. Perfecto. Ahí está. Cofre de diamante. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a explicar. Creo que por aquí debe estar el evento 5 de mayo. Aquí está. Perfecto. 5 de mayo. Únete a estas fiestas en estas dos nuevas islas llenas de recompensas increíbles y dragones nuevos. Puedes encontrar más de 150 golpes de piñata. Ahí están los golpes. Obviamente lo van a estar dando en Isla 5 de mayo y en Isla Fiesta Aventura, que va a ser un evento progresivo que va a salir lo que sería este miércoles 6 de mayo. Ahí está donde van a estar dando el nuevo dragoncito. Aparte van a estar dando huevo titán y huevo heroico. Un evento progresivo. Ya sé, creo que un mes salió el evento progresivo. Por si no le entienden cómo va a ser, pues obviamente les recomiendo que vean mi video de la explicación del evento progresivo anterior, ¿ok? Entonces, esto de los golpes, no sé si sale otro anuncio de los golpes. Creo que no sale el anuncio de los golpes. Aquí está, golpea la piñata. Perfecto. Aquí está, golpea la piñata. Busca golpes en Dragon City para golpear la piñata y reclamar las recompensas que caigan. Entonces, obviamente aquí hay que tener suerte. Aquí están dando lo que sería tokens, orbes legendarias, orbes comodín, están dando gemas, están dando comida y están dando lo que sería orbes legendarias de Cedragón. No sé cómo se llama, la verdad. Muchas gracias por suscribirte, Cedric. Yo creo que este dragón es el dragoncito nuevo, alebrije. Creo, la verdad, me parece el diseño. ¿Será que sí sea? Es el dragoncito alebrije. A ver si es el dragoncito alebrije que lo están dando enormes también en la piñatita. Entonces, evito el tutorial por acá. Abro este cofre por acá. Perfecto, muy bien. Abro el cofre por acá. Ahí está. 20,000 de comida y 41,000 de oro. Perfecto. Entonces, aquí ustedes básicamente van a ver cómo yo voy a completar la isla 5 de mayo. Ven que solo tengo 1,075 monedas. Entonces, aquí en 3, 2, 1. Bueno, listo. Ahí está. Ahora tengo lo que sería 999,999 monedas. Y esto lo estoy haciendo con el Wi-Fi desactivado para que no salga el típico Joker Hacker. No, chicos. Esto lo estoy haciendo con el Wi-Fi desactivado para que vayan viendo la mejor ruta de lo que sería este evento. O sea, yo obviamente ya les mostré la mejor ruta en imágenes, pero ahora lo voy a hacer con el Wi-Fi desactivado para que ustedes también vayan viendo que es verdad. Esto de los golpes, obviamente, hay que tener suerte para que no salgan las recompensas, tanto como Orbe, no salgan lo que siguen las gemas. Así que hay que tener suerte, ¿OK? Ustedes, yo creo que pensaron que los golpes hay que recoger cierta cantidad para recibir cierta recompensa. No. O sea, mediante vayamos abriendo la recompensa de los golpes, pues hay que tener suerte para que vayamos recibiendo la recompensa. Ahí yo creo que les quité alguna dudita que tenían. Perfecto. Entonces, yo sigo avanzando por acá. Muy bien, tengo que irme por la parte de abajo. También iré consiguiendo algunas Orbes del Dragón. Yo creo que lo voy a hacer hasta la parte final, ¿OK? Y yo ahorita también voy viendo que es lo que me va a tocar en el evento. Lo estoy haciendo con el Wi-Fi desactivado, pero si lo estoy haciendo con el Wi-Fi desactivado es porque estas recompensas igualmente me las van a dar cuando yo avance por mi propia cuenta y normalmente, ¿OK? Entonces, avanzo por acá lo que sirve en este evento. Iré hablando de otras cosas también mientras vayamos avanzando. Es muy largo, la verdad, el evento. Es muy largo el evento, como decía mi ex. Pero bueno, pues ahí está. Sigamos avanzando por acá. Muy bien, tenemos comida. Ahí va a estar dando un poquito más de comida, la verdad. Voy a abrir los golpes aquí, a ver qué me da el golpe. ¿OK? Me dieron 5 gemas, la verdad, nada mal. Me dieron orbes del piñata y del fiesta. Nada mal, la verdad. O sea, si no consigo el fiesta, ya tengo asegurada las 2 orbes y después un evento de invocación puedo poner 98 como di y conseguir el dragóncito fiesta. Perfecto, la gente que ha caído por acá. Esta garrita, lo que estoy mencionando, tienen que dar a luchar, esperar el siguiente tiempo para el siguiente combate, pero no pagar las monedas, ¿OK? Esto lo estoy haciendo porque obviamente estoy con el Wi-Fi desactivado, ¿OK? Entonces, nosotros seguimos avanzando por acá. Tengo que irme por la parte de abajo de nuevo. Muy bien. Abrimos este cubrito por acá. Ya saben, chicos, dejar un super lento like. No les cuesta absolutamente nada. De verdad, estaría muy agradecido que dejaran una compartida al video, no sé, en tu muro, en Facebook, en un grupo de Dragon City o en WhatsApp con tu amigo. La verdad que voy a Dragon City. Estaría muy agradecido. Aquí está el dragón tóxico. Perfecto. Abrimos este cubrito por acá de madera, que es comida y oro, si no me equivoco. Ahí está, muy bien. La cantidad no es que sea muy poca, la verdad. En anteriores eventos estaban dando, no sé, unos 10.000 de comida. Ahora están dando bastante, la verdad. 34.000. Perfecto. Sigo avanzando por acá. Vamos a dar un pasito por arriba en este cofrecito de madera, que también están dando comida, como estoy mencionando. Muy bien. Ahí está, 40.000 de comida. Vamos a abrir este golpe que tenemos por acá. A ver qué me toca. Bueno, me tocan orbes comodín, heroicas. Muy bien. Entonces, sigo avanzando por arriba. Aquí un pasito para arriba. Muy bien. Estoy cerca del siguiente dragoncito. Muy bien. Vamos avanzando. También ustedes van a estar viendo, también ustedes van a estar viendo el costo para llegar hasta la parte final del dragón. O sea, cuánto es el costo total de monedas que vamos a gastar en el evento para llegar hasta el último dragón. Por si ustedes quieren hacer el cálculo de cuántas nos faltarían. O sea, aparte de las 12.000 monedas, cuántas monedas nos faltarían para llegar hasta la parte final. Ok, aquí está el droncito de la muerte. Perfecto. Ok, estoy actualmente por acá. Después tengo que dar un pasito aquí. Y después para arriba. Muy bien. Abrimos este cofrecito por acá. La música me encanta bastante, la verdad. No sé si la estén escuchando muy bien porque le bajo el sonido del juego, obviamente, para que se escuche mi voz. Pero la música me encanta bastante. Ojo que la comida va aumentando en estos cofres de bronce. Ok, creo que voy bien por acá, ¿verdad? Sí. Vamos a abrir otro golpe por acá. Y me toca más orbes comodines, en serio. Bueno, vamos a abrir otro cofre de bronce por acá. A ver la comida. ¿Cuánto comien me están dando? Mmm, 68 mil, la verdad. Creo que no hay cofres de madera, ¿verdad? Al principio eran los cofres de madera. Ahora son los cofres de bronce. Muy bien. Abrimos este cofre muy raro por acá. Y me toca lo que sería del dragón este, que no mire el nombre. Seguimos abriendo los cofres por acá. Está bien, la verdad, que hayan cambiado los cofres de madera y hayan puesto los de bronce. Más de bronce, la verdad. Ok, monedas por acá. Bueno, llaves, disculpen. A ver, esta llave, ¿cuánto me da? Me da otra vez uno. Muy bien. Ok, ahora es por la derecha, si no me equivoco. Sí, efectivamente, por la derecha. Muy bien, por abajo tenemos orbes del dragoncito. ¿Cómo se llama el dragoncito? El dragoncito alebrijia. Se llama el dragoncito de las orbes que están andando por ahí. Abrimos otro golpe por acá. Vamos a ver que me tocan. Me tocan estos tokens para mejorar el hábito oscuro, que no me gusta para nada que me esté tocando eso. Lo que menos quiero es que me den las orbes, o sea, los tokens. O sea, para mejorar las hábitas no me interesa para nada. Y bueno, pues aquí tenemos el dragoncito piñata, uno nuevo de este evento, que bueno, pues es idéntico a otro diseño de dragón, solo que le cambiaron un poquito algo y ya quedó tal cual. Ok, ahí está el dragoncito piñata, perfecto. Entonces, sigamos avanzando por acá. Ahora aquí hay que ir por abajo, perfecto. Ok, pagamos este bronce por acá y me toca lo que sería, ok, 55 mil de comida. Conseguimos la llavecita por acá ahora abajo. Ok, me toca lo que sería ahora. Ya llevo gastándome 7 mil, solo hasta aquí el dragoncito piñata y un poquito más, casi 7 mil, si no me equivoco, si 7 mil, ya bastante, madre mía, solo para el dragon piñata. Bueno, aquí el dragon si va a vela, perfecto, creo que es por abajo, ¿no? Sí, por abajito vamos bien. Entonces, ahí tenemos orbes del dragoncito nuevo también. Esto lo voy a hacer hasta la parte final de cuando llega hasta el último dragón. No lo quiero hacer ahorita porque los voy a perder en cálculos para que vayan viendo, obviamente, ok. Ok, 62 mil de comida. Ahora por acá, creo que es para arriba, ¿no? Sí, efectivamente, es para arriba. Está la llave, está la siguiente llave de arriba. Ok, tenemos lo que sería orbes del coarte por acá. Muy bien, tenemos por acá otro cofre de bronce que toca comida. Creo que son 65 mil, bueno, 55 mil. Aquí tenemos a la llave. Otra que solo da una llave, en serio. O sea, el camino es largo y solo ponen una llave que den por lo menos 5 para el evento rescate del dragón. Muy bien, tenemos aquí otro cofre de orbe muy raro. Al que me toca, me toca lo que sería el dron Tiamat. Perfecto, que yo siempre le digo Tiamat, la ignorancia mía, la verdad. Muy bien, obviamente bajando. ok, vamos a ir a este golpe por acá, me cobra 400. Lo que menos pido y lo que más me da, ok, ahora tengo que ir bajando por acá. Perfecto, muy bien. Cofre por acá, me toca comida, obviamente lo que más me gusta la comida. El oro no llama la atención tanto, la verdad, solo que es a nivel bajo. Ok, orbes del núcleo cruzable, perfecto. Sigamos avanzando por la derecha ahora. Comida y oro, ahí está, la comida sigue igual, no sigue aumentando. Vamos a reclamar otro cofre, misma cantidad de comida, ahí está, misma cantidad de oro, la garrita, ya saben realizar los combates, esperar el tiempo, no pagar monedas y como decimos aquí el dragoncito matón, ahí está el dragon matón, muy bien. Entonces ya que estoy por acá, un pasito a la derecha y uno para arriba, muy bien, perfecto, un cofre de plata, este es cofre de plata, no, ahí está, 82 mil de comida, ya están dando más comida, eso ya no está grabando, la verdad. Ok, ya son 14 mil monedas que voy gastando, es solo para el dragón. Sí, a mí voy gastando 14 mil, sí, no, voy gastándome 14 mil monedas, solo hasta acá. Yo creo que es porque también abrí los cofres de orbes y los golpes en el inicio, sí, creo que sí, creo que es por acá, ¿no? Momento, sí, es por acá, perfecto, cofre de plata, me toca lo que sería comida, ahí está, 75 mil, me gusta que estén dando bastante comida, la verdad. Otro golpe de piñata por acá, me toca lo que sería, ¿en serio? Ah, esto no me está gustando, la verdad que me está dando lo mismo. Entonces, ahora tengo que ir avanzando para arriba, ok, cofre de orbes por acá, muy rara, muy bien, espero que me toque algo bueno. Estoy viendo que van a ser como unas 30 mil monedas, solo para llegar hasta el final, ya lo estoy notando, la verdad, que van a ser unas 30 mil monedas, solo para llegar hasta el último dragón, sin conseguir las orbes del dragóncito legendario nuevo. ¿dónde estoy? Efectivamente, estoy casi por la llave, ok, tengo que seguir avanzando que por la llave, y después por arriba, si no me equivoco, ¿no? Sí, creo que es por arriba, muy bien, seguimos reclamando la recompensa por acá, si es por arriba, ok, abrimos este cofre de llaves, y me toca solo una llave, no sé por qué solo están dando una, ok, abrimos el siguiente golpe, golpeamos la piñata, y me toca, ojo, muy bien, la verdad, orbes del Xolot, creo que así se pronuncia, Xolot, espero no pronunciarlo mal, y si lo pronuncié mal, mil disculpas, la verdad, que no sé pronunciar los nombres, yo a ciertas cosas, y más pues a este dragón, que a veces le ponen nombres raros a los dragones, la verdad, ahí está el droncito Xolot, muy bien, me dieron dos, pues si no lo consigo en este evento, lo que va a pasar, es que lo invoque en un evento de invocación, de invocación obviamente, poniendo 98 como Odín, muy bien, orbes del Granja, ok, otro cofre de plata por acá, me toca lo que sería, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, me toca lo que sería comida, ahí está, 75 mil, me gusta que esté dando bastante comida, la verdad, mucha comida genial, ok, más comida, la garrita por acá, ya se van a hacer los combates, aquí tenemos al dragoncito Zamba, pagamos, muy bien, perfecto, y ahora, hay que hacer un pasito hacia la derecha, y uno para abajo, y uno para la derecha de nuevo, muy bien, pagamos aquí otro de plata, espero que estén dando más comida ahora, a ver, espero que estén dando más comida, lo que yo quiero es que den más comida, mientras vayamos avanzando, y no sea siempre la misma cantidad, comenzamos con los cofres de madera, y estaban dando creo que 15 mil a 20 mil, después los cofres de bronce, estaban dando 50 mil, después ahorita 75 mil, ok, 5 en la infantil, ahora dónde hay que ir, bueno, es por arriba, muy bien, seguimos avanzando ahora por arriba, golpeamos la piñata, ok, del alebrije, me tocaron dos, muy bien, yo creo que, o sea, si tengo bastantes orbes, para invocar dragones, creo que no voy a irme por las orbes, y voy a seguir avanzando en el evento, la verdad, creo que voy bien, verdad, por arriba, si es por arriba, o era por abajo, a ver, ya me perdí, a ver si era por arriba, vamos bien entonces, yo creo que me había confundido, yo creí que me había confundido en esto, pero no, vamos bien entonces, ok, 89 mil de comida, están dando más comida parece, ya están dando más comida, eso me agrada bastante, ahí está, bueno 75 mil, y antes 85 mil, muy bien, perfecto, entonces avanzamos por acá, otro cofre de orbes legendarias, me toca lo que sería, el, dragóncito de burbu de jabón, perfecto, big, big, exclusivo de antes, si no me equivoco, de hace un año, dos años, muy bien, tenemos por acá 75 mil de comida, ok, ¿a dónde hay que ir ahora? Perfecto, ahora hay que ir por la llave, entonces hay que seguir recto, y avanzar hasta la llave, perfecto, muy bien, estamos cerca del dragóncito de felicidad, 75 mil de comida, orbes por acá, a ver de qué me toca ahora, y me toca lo que sería, el droncito topacio, le tengo potenciado a rango 5, perfecto, otro cofre de plata, me sigan la misma cantidad de comida, en serio, a ver, si, la misma cantidad de comida, no me la creo, ok, llavecita por acá, otra vez una llave, si no me equivoco, me estoy quejando mucho en este evento, me estoy quejando mucho en este evento, ok, otro golpe por acá, muy bien, y me toca, no me gusta esto, que me estén dando eso, que ya tengo bastante, ok, el cofre de 2 beligenarios por acá, me toca, el dragóncito de drogóronos, uno cruzable, me encanta, la verdad, que me estén dando cosas gratis, que uno puede conseguir, bueno, el dragóncito de felicidad, viene costando mil monedas, perfecto, ahí está, ok, entonces, tenía 999 mil, o sea, casi un millón, entonces, básicamente, 27 mil monedas, no diría yo, si, 27 mil monedas, solo para llegar a ser el dragón de felicidad, uff, nos faltaría unas 15 mil extras aparte, solo para llegar al dragón de felicidad, bastante, la verdad, o sea, 15 mil monedas extras aparte, son, 20 dólares, y era un aproximado, esto no carga, porque estoy con el office activado, madre mía, en serio, bastante, ya estoy pensando que no voy a ir hasta el final, solo conseguí orbes, la verdad, y eso pues me va a servir para la invocación, conocer el elemento de invocación, obviamente, entonces, orbes del puro oscuro, en serio, uno cruzable, no me la quedo ni yo, bueno, sigamos avanzando por acá, ojo, ya la comienzanando bastante, 117 mil, muy bien, estoy cerca ya para el último dragón, perfecto, vamos a ver que me toca por acá, otra vez, ya no, ese es, yo pensé que era el droconos, con el diseño se parece idéntico, ya me estaba quejando que era el idéntico del droconos, bueno, otra piñadita por acá, vamos a golpearla, y ojo, un millón de comida, un millón símil de comida, nada mal, la verdad, ok, cofre orbe legendario, ahora vamos por donde hay que ir, por abajo, orbe del topacio, ahora hay que ir por abajo, por abajo, por abajo, cofre de oro, 110 mil de comida, perfecto, otra piñadita, vamos a golpearla por acá, y no, en serio, como me da todavía, lo peor, lo que me ha dado, vamos a hacer este cofre por acá, y me toca lo que sería, en serio, dragones cruzables, no me la creo ni yo, bueno, 500 por acá, perfecto, esto por acá, orbe legendario por acá, rápidamente vamos abriendo eso, estamos en la parte final, me toca, el topacio que lo dan en las arenas, no me gusta, pagamos 500 por acá, y aquí está el dragoncito, fiesta, 1200 monedas, ahí está, muy bien, con su maraquita, que es lo que comió, a ver, no miren la animación bien, comí un taco, a ver, ah no, comí un chile, pensé que comí un taco, la verdad, bueno, ahí está el dragoncito de fiesta, perfecto, 965 mil, son 35 mil, solo para llegar a ser el dragoncito de fiesta, y reducimos 12 mil, son lo que serían 23 mil, o sea, nos faltarían 20 mil monedas extras, para llegar a ser el dragon fiesta, o sea, 20 mil monedas, son 30 dólares, solo para conseguir el dragon fiesta, pero bueno, ahora sobre estos cofres de diamante, a ver que toca, creo que trae estos cofres de diamante, gemas, no, bueno, 10 gemas por acá, vamos a abrir la piñatita aquí ahora, a ver, me toca, ojo, pues la piñata nada mal, me tocaron de todos, no, si, eso no me gustó, la verdad, no está nada mal, pero me tocó algo feo, ok, otro cofre, 10 gemas, ya son 20, ok, la otra piñata por acá, parece que solo están dando esto, unas piñatitas de la parte final, y esto no me está gustando, otra vez 10 gemas, no, si, ya son 30, ok, otra piñata que vale 100, lo mismo, no, bueno, 2 del fiesta, y 4 del cholo, muy bien, ya parece que estoy diciendo el cholo, la verdad, bueno, a ver, ahora se retocó feo y diamante, otra vez no, 10 gemas, ahí está, ya perdí la cuenta, creo que son 40, ok, abrimos otra piñata por acá, de la brije, de la brije, y 105 monedas en la parte final, me están dando monedas, en serio, ok, ahora se retocó feo y diamante, y me toca otra vez 10 gemas, muy bien, y aquí, pues lo que sería el último, y me tocan 5 gemas, 49 eléctrico, 2 del cholo, muy bien, entonces ahí está lo que sería el evento, madre mía, creo que son, unas 35 mil monedas, para completar, digamos que el evento en sí, aparte hay que conseguir las orbes legendarias, por acá, de este dragoncito, que son 10 del alebrije, muy bien, aquí en estos golpes, quiero, quiero abrir que me toca, y me tocan 15 gemas, este está muy genial, 15 gemas, y una esencia legendaria, lo que más importa es la gema, la verdad, muy bien, este cofre de diamante, que toca ahora, creo que son gemas, 5 gemas, creo que es lo mínimo, bueno, 8 gemas, muy bien, en los cofres de diamante, están dando 8 gemas, aquí creo que están dando 5, o sea, mediante, sea menos el progreso, está dando menos cosas, ok, y comida, aquí en este cofre, que están dando comida también, si no me equivoco, a ver, a ver, a ver, gemas, 8 gemas, ok, dice el cofre de diamante, uno de los cofres valiosos, que te puedes encontrar, contiene mucha comida, y muchas gemas, de muchas gemas, no digo tantas, y de comida, si la verdad, pero bueno, yo por aquí voy dejando, lo que decir este video, espero que les haya gustado, ya pues les mostré la ruta, del evento 5 de mayo, espero que avance muy bien, en la descripción, o bueno, en pantalla, pues obviamente vieron la ruta, donde estáis la 5 de mayo, en la descripción, tienen mis redes sociales, no olviden buscar la página, Eduardo Guinness, Dragon City News en Facebook, para que ustedes, pues vayan viendo también, más información futura, que va sacando Eduardo, en su página, la verdad, muy genial, la página se las recomiendo, y nada, yo voy despidiendo del video, espero que les haya gustado, ya saben dejar un like, suscribirse y compartir, que me ayudaría bastante, en la descripción mis redes, Twitter, Instagram, Facebook, creo que lo mencioné, vamos a un próximo video, guapo y guapa, chao, chao.